Seguimos en Escuela Abierta. 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 ¿Ustedes están planteando un modelo diferente, Lili? No, también justamente trabajamos con lo que es inclusión. Es decir, recibimos a nuestros niños con diferentes diagnósticos y en este periodo trabajamos para que ellos puedan insertarse en un colegio de educación básica regular. Ya pudiendo saltar las vayas y ayudarlo en todas las dificultades que han presentado a lo largo del camino. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Esos lugares que no aceptan a estos niños, nosotros los recibimos para trabajar con ellos, pero depende mucho de la calidad de la persona y la preparación que pueda tener el maestro para que pueda ser una buena guía, para que pueda ser un buen trabajo y no los excluyan. Porque aquí el punto es la exclusión y los dejan muchas veces de lado. Es por eso que tratamos de prepararlos para que esto no suceda. De acuerdo, Lili, el tiempo me está ganando. Tengo que ponerle punto final a esta conversación, pero aprovecho que me queda un minuto contigo para preguntarte si sientes que el perfil de un maestro o una maestra dedicado a estos chicos con estas características tan suyas, tan especiales, que los hacen tan diferentes y por eso tan mágicos al mismo tiempo. ¿Es un perfil de docente diferente, Liliana? Sí, definitivamente sí. Es un perfil diferente. Cuéntame. Es un perfil de bastante sensibilidad y bastante preparación y amor para los chicos. Pero dale un poquito más de vueltas al concepto sensibilidad, porque sensibilidad encuentro en miles de docentes, Lili. Sí, claro. No, es ya una sensibilidad en cuanto a sentir la sensación y la situación de acuerdo a la problemática que pueda tener el niño. Sensibilidad, obviamente todos lo podemos tener, pero me refiero a esa a esa esencia para poder darse, para poder ayudar. Eso es eso es eso es muy importante. Vocación. Se necesita mucho de la vocación de cada persona. No, eso es clave. Solo para dedicarse a ser maestro, elegir ser maestro, ya es una cosa vocacional para quitarse el sombrero en cualquier lugar, Liliana, y en cualquier especialidad, digamos. Claro, definitivamente, pero aún más necesitamos con esta clase de niños, ¿no? No, 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 no. La clase de niños con diagnóstico. Por supuesto. El trabajo con los padres de familia para cerrar esta conversación, ¿qué tan importante es? Es sumamente importante. El trabajo es de la mano con los papás, es de la mano con los terapistas, es de la mano con las profesoras. Todos tenemos que estar unidos para poder sacar adelante a los niños, sea cual sea el diagnóstico. Los papás son pieza clave también aquí. Definitivamente, nos ayudan mucho. Y ellos sí, sí, se ponen mucho de su parte para la mejora de cada uno de sus niños. Pero al mismo tiempo, y dime tú si estoy equivocado o no, porque puedo no estarlo, por supuesto, Liliana. Muchos padres de familia, sobre todo jóvenes, y que su primer hijo presenta una de estas características de las que hemos hablado, sienten mucha culpa y sienten una sensación de qué hice mal, ¿no? En qué fallé. Y es duro, pues, hay que, es una sensación complicada de manejar. ¿Cómo lo hacen ustedes, Liliana? Claro, ellos tienen un proceso de adaptación y sobre todo de aceptación, es el primer paso. Porque al principio no se acepta y se sufre mucho. Pero después, poco a poco, de la mano con ellos, dándoles muchas charlas, conversando, apoyándolos, es que logramos la aceptación. Y cuando ya el papá acepta la situación, ya tenemos todo el asunto y ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, como lo comprenden, ya siguen, siguen, siguen las indicaciones y todas las mejoras para sus hijos. Liliana, súper interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y porque exista esta opción también para los padres y las madres que lo requieran. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el día. Gracias. 12 con 26. Ahí estaba entonces Liliana Mena, directora del Colegio Personalizado Psicopedagógico. Fíjense los maestros y maestras que quieran entrar a trabajar en esta rama de la educación tan especial y tan compleja al mismo tiempo. Hablaron, Lili nos ha hablado de vocación y de sensibilidad. Gracias.